El Intendente Martín Yajora, junto al Equipo de Salud Municipal, continúan recorriendo distintos barrios de la ciudad en el marco del programa Nos Cuidamos en el Barrio. Esta iniciativa promueve concientizar a los vecinos casa por casa sobre el uso del tapaboca, mantener el distanciamiento social y fortalecer la enseñanza de métodos de higiene personal con especial cuidado en los grupos de riesgo para evitar el contagio de coronavirus. Juntos, tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Municipalidad de Córdoba.